Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, barreras de libertad Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va En las calles muchas manos levantadas Celebrando una fiesta sin descanso Los países como hermanos Ya no estoy aquí Buscando nada de nuevo ya no está Se fue Más de tus años las voy a curar Renate siempre a cada vida por el que dirás Renate siempre a cada vida por el que dirás He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir No He podido ayudarme a vivir 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 Y cuando yo te tengo Me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Tú eres lo que quiero Tú eres lo que quiero Tú eres lo que quiero Solo te amo Tú eres lo que quiero Tú eres lo que quiero Tú eres lo que quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!